¡Luis! Luis, dice tu papá que para allá, para las calles, está toda la gente allá afuera. Hola, hola. Hola Josie, Juliana, buenos días, ¿cómo están? Hoy sábado aquí está cayendo nieve, amigas. Hacía tanto, pero tantos años que no caía así de nieve, como no tienen una idea. Y hoy nos estamos, aquí estamos este, miren. Ahí está Luisito sacándole fotos a los niños. Hola. Hola María Espinosa, ¿cómo estás? Buenos días, hermosa. Ay, está haciendo mucho frío. Apenas, ¿eh? Que sabe que tantas fotos le está sacando a Luisito. ¡Ey Luis! Ahí estaría buena la cámara que tienes, ¿eh? La cámara que, la otra grande. Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, feliz sábado. Sí, amigas, aquí es donde nos cayó nieve. Ya no siento los dedos de las patas. ¡Pobre chico! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Se fue el vato! Hola, Carmelita, parece que está en Chicago. Parece, ¿verdad, amigas? Está cayendo mucha nieve, miren. Apenas está comenzando, pero comenzó con ganas, ¿eh? Quien sabe cómo nos vaya a ir en las siguientes horas, amigas. Allá para Esperi también está cayendo bien mucha nieve. Ya miramos los videos. ¡Y se me van a quemar mis plantas! ¡Sí! ¿Sabes qué, Luisito? Deberías de meter tu planta, se va a quemar. Espérate, ¿qué, Kiko, no? ¿Qué pasó? Que deberías de meter tu planta, se va a quemar. Acá no lo grabes, pues. No, no estoy grabando. No. ¿Deberías de meter la planta? Bueno, amigas, yo nomás quise enseñarles un poquito lo que estamos aquí pasando. El frillito. Para este frillito ya tengo unas albondiguitas bien calientitas porque está haciendo mucho frío, amigas. ¿Ah, Minayla? Hola. ¿Qué estás comiendo, mi amor? Albondigas. Y este... Y pues nada, que aquí este estamos pasando el frillito. Miren acá atrás. ¡Oh, no le cae nieve allí! Mira, también a los perros les gusta la nieve. ¿Les gusta la nieve, verdad, cabrones? ¿Ah? Ahí está, amigas, ahí están, mire. Cayendo, 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 cayendo la nievecita. Ya mis chiquillas están bien contentas porque nunca habíamos visto tanta nieve. Había caído nieve, pero no tanta. Así que, pues bueno, amigas, yo las voy a dejar, este, un ratito porque no me fijé que mi teléfono estaba, se estaba descargando. Y este... Y ya más tarde les hago un videíto ahí, ahí para estarla, para estarla cotorreando un ratito. Doña Carmelita, saludos. Hola, Mayra López, ¿cómo estás? Un saludito. Gracias, Mayra, qué bueno que te metes aquí al en vivo, mi chula. Ahí está. Pegué un ratito el... El cargador, a ver si se carga un ratito. Carmelita, ¿por qué no visita a Leti más seguido? Dice Kiara, güey. María Espinosa, que disfrute su día. Carmelita, se le quiere mucho. Se fue frío. Ah, Kiara, lo que pasa que no la visitamos muy seguido, te voy a decir por qué. Porque ella ya ahorita comenzó a trabajar en la oficina y tiene mucha gente. Entonces, yo no sé los días que ella descansa, porque hay los sábados, ahorita creo que está también trabajando los sábados. Entonces, los domingos mi viejo no sale porque es el día que le toca a él descansar, porque el siguiente día, pues, se va a trabajar. Entonces, más bien, ah, usamos mucho el sábado para salir y, pues, ese día ella está ocupada. Buenos días, mi Carmelita hermosa. Bendecido. Buenos días, mi Carmelita hermosa. Bendecido fin de semana. Dios me la, me los cuide. Saludos desde Tijuana. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Un saludito, chula. Qué rico, amiguita Yuli. Este, aquí ya tengo mis albondiguitas, miren. Ya, mis niñas se almorzaron, ya nomás faltamos los adultos, pero acabamos de tomar café, así que. Hola, Alejandra Ibarra, un saludito, ¿cómo estás? Pues, nosotros aquí viendo caer la, la nieve. Más que yo me metí, porque ya sentí mucho frío. Ah. Y a ustedes, ¿cómo les va por allá con el frío, amigas? Porque ahorita yo creo que en muchos lugares está muy frío. Por lo menos, le mandé unas fotos ahorita al esposo de mi hermana. Y este, y dice que ya está, está calorcito, está con calorcito, así que. Está un clima rico allá. Hola, señora Carmelita, buenos días. Hola, Maribel Cruz, un saludito. Ay, mamá, está muy fría. ¿Verdad que sí? Aquí, Monterrey, tenemos calor. Uh, ya ven, Mari. Alejandra dice, aquí donde yo vivo estamos acostumbrados a la nieve. Allá, ayer nevó todo el día. ¡Wow! Ay, no, pues imagínense también aquí si yo cayera nieve todos los días. No, 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 no. Qué enfado, ya me hubiera cambiado de lugar. Ah, señora Carmelita también, donde yo vivo, hoy está bien frío. ¡Wow! Dice Juliana, acá en Los Ángeles también está muy lluvioso, dice María Espinosa. Aquí en Chicago está muy bello, Carmelita. ¡Órale! ¡Qué bueno! Sí, pues como les digo, de vez en cuando sí que caiga como nievecita, pues sí nos da mucho gusto porque, pues, es una experiencia que no, que no vivimos diario. Entonces, pues, las criaturas andan pero súper felices. Así que, vamos a ver, ¿sigó cayendo? Sí, todavía sigue cayendo nieve. Ah, hace, no recuerdo si hace, creo que dos, dos años, no sé si son dos años o tres, no me acuerdo. Aquí también estaba, empezó a caer nieve. Del frío que estaba haciendo empezó a caer nieve, pero, nada más cayó como por menos de, como media hora. Yo creo que ni media hora. Y luego, luego se, se quitó. Así que, no tenemos ese problema. Yo vivo en Covina y está lloviendo mucho, dice Maribel Cruz. Dios, Katia dice, Nueva York, también nieva. Wow. Ah, Mari Carmen dice, mi Carmelita, aquí en Tijuana, desde anoche, mucha lluvia. Y hoy todo el día llovió frío y un agua. Agradecer. Agradecer antes de que, quejarnos. Dios, es bueno, todo tiempo. Así es, Mari Carmen. Así es, este, yo por lo menos también siempre le doy gracias a Dios por todo lo que nos da el día, que nos da tan hermoso. Con agüita, y cuando no nos da agüita, pues también hay que agradecerle. Cuando nos da el aire, pues, acuérdense que también necesitamos el aire. Todo necesitamos. Necesitamos el sol, el agua y el aire. Así que, ¿cómo está, Avelinita? Ya no la he visto. Kiara, Avelina está muy bien, gracias a Dios. Entonces, este, ahorita ella casi no ha podido venir porque como su viejo trabaja y pues, tiene que él agarrar el carro de Avelina porque no tiene otro carro. El carro de él se, no sé qué le pasó. El caso es de que necesita ir a trabajar y pues se lleva el carro, entonces ya ella no puede, no puede venir. Como ahora le dijo a, a mi esposo que, que quería que fuera, que fuera por ella para estar aquí con nosotros. Así que mi esposo fue a traerla. Hola, señora Carmelita, bendiciones. Hola, Patricia Domínguez, ¿cómo estás? Un saludito hermosa. Las tengo aquí, aquí, aquí porque como pegué el teléfono, como ya se me estaba descargando, me avisó el teléfono, batería. Dije, oh, oh, me voy a quedar a medias. Bueno, pero lo importante es que quería enseñarles un poquito, este, lo que estábamos aquí pasando la nieve y eso. Les dice que la extrañamos. Sí, Kiara, de tu parte, yo se lo digo, mi chula, gracias. Hola, Ana Banana, ¿cómo estás? Aquí está mi compa, Daniel González. Ya no lo voy a confundir porque, wow, qué bonito se ve la nieve. Sí, compa, viera cómo, cómo, este, cómo está allá afuera cayendo la nieve, bien bonito. Y las criaturas allá andan jugando. Como casi nunca cae así tanta nieve, pues ahora se andan dando gusto. Hola, Lita, ¿cómo estás? Un saludito, mi hermosa. Soy yo, Daniela. Oh, pues, Daniela, ¿cómo me confundo yo? No, me hacen falta, a los lentes le hacen falta más aumento, más aumento le hacen falta a mis lentes. Estoy ciega. Soy yo, Daniela, dice. Ok, Daniela. No, mi papá. Oh, pues, ya ven cómo me confunde. Deja que vaya para allá y le voy a dar unos coscorrones. Porque, ¿qué creen que soy su juguete o qué? Ah, ya les digo, amigas, así que, pues, ahí andamos de, a ver, déjenme levantarle aquí un poquito para ver cómo sigue la calle. Uh, ahí está hermoso. Nada más porque ahorita, este, les voy a dar una pasadita con el teléfono. Déjalo, despego poquito y les enseño otro poquito más la nieve, ¿ok? Ah, oh, oh, ya mi teléfono me anuncia que he baterío. Miren, qué chulada, ¿eh? Mira, Dani. Cómo está cayendo la nieve. Lo bueno es que luego se está redintiendo, ¿no crean que está, este, haciendo, bueno, por ahorita, ¿verdad? Por ahorita está así. Sí, pero, vamos a ver acá, a ver cómo andan las chicas. Tengo una carrerita antes de que se me descargue la batería. A ver. Uh, miren nomás esto. ¡Wow! Ari, hi, Ari. Ay, no mojen al perrito, se va a enfermar, hija. Ya llevan hasta al perrito allá. Wow, wow. Creo que esto va a durar un buen rato. Miren. Allá está Vanessa arriba de la camioneta por atrás, de allá. Allá está ya viendo la nieve. Dice, yo no me pierdo estos momentos. ¡Ay, Vanessa! ¡Oh, my God, Vanessa! Ya sacaron a mi bebé. Ya anda todo temblando. Pobrecito. ¿Están de viva? ¿Eh? Sí. ¡Hey, amigas! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Aquí me tiene como pichas locas. Y luego esa chamara se te va a mojar luego, luego, ¿eh? Ya estoy todo mojando la pichas de la agua. ¡Ay, no! Ahí está, amigas. La Ari ahí anda de locochona. Sí, ya sé. Miren. Aquí ya se está llenando el ese de nieve. Ahí andan mis criaturas todas locochonas. Bueno, deja corro porque el celular me está diciendo. ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Oh, my God! Se me va a descargar el celular. A ver. Tienes que encontrar el mismo vino. ¡Hey, chicas! ¡Ya llegué! ¡Oh, no! ¡Dios mío! Pobrecito, tiene frío. Amigas, sacamos al perro pa' que... ¡Pobrecito! ¡Hoy está llenando el... ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡No está en el frío, papas! ¡No tiene en el frío! ¡Tiene en frío! ¡Tiene en frío, pendejo! ¡Tiene en frío! ¡Tiene en frío! ¡Tiembre, tiembre! ¡Pobrecito! ¡Horito está en el agua! ¡Chicas, chicas! ¡Ya se fueron! a mi como que me quiero a mí con el frío me duele la rabadilla por eso de la arraquia ya está cayendo más nieve amigas maría espinoza esto aquí está todavía eduardo un saludito eduardo dice saludos desde zaguayo michoacán eduardo dónde andas o sea él oh my goodness dije eduardo ya se fue hasta zaguayo eh ay 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 que lo que eras o sea del este de los ángeles ah bueno yo pensé dije como que zaguayo que onda se fue sin nosotros aquí estoy con mi vieja eso un saludito eduardo no le está cayendo nieve por allá por aquí está pero cayendo un chingo de nieve ah que la canción bueno pues aquí está pati mirando eso hi pati oh my god que mojada está esa chamarra naila mira vas a mojar todo el piso hija mira agarra una soalla y envuélvate las manos en una talla mira ven ven la naila que te envuelve las manos de agarrar la nieve pon así para que se te calienten miren mis manos de agarrar la toalla o algo y envuélvate las manos así mira para que se te calienten ya le dio sus nalgadas a vanessa porque ya no nos hace lips ni blogs si se las voy a dar la más fea vas a ver le voy a dar duro bueno amigas yo las voy a dejar porque mi teléfono está descargado así que les mando un saludito un abrazo a cada uno de ustedes y pues yo me voy a disfrutar la nieve otra vez otro ratito porque quien sabe hasta cuando nos vuelva a caer la nieve así que amigas las quiero mucho cuídense y ya más tarde les haré otro videito ok ya que se cargue mi teléfono les hago un videito gracias bye bye un abrazo grandísimo hasta el rancho de la hierbabuena con todas mis mi familia mis hermanas mis hermanos mis sobrinas los quiero mucho bye bye y ya más tarde y ya más tarde y ya más tarde y ya más tarde un abrazo grandísimo Gracias.